Esto comenzó para nosotros el día viernes por la noche, ya pasadas las 21 horas, donde el personal del destacamento de Capilla de Citón toma conocimiento de la desaparición de una persona. Inmediatamente se inicia la búsqueda, cuando los efectivos policiales se constituyen en el domicilio de esta persona que nos estaba faltando, se trataría de un masculino de 57 años, había un número importante de personas ya autoconvocados buscándolo, y todo orientaba de que la persona podría estar adentro de un pozo de agua. A partir de ese momento, y ya estando muy avanzada la noche, se marcó un perímetro, se dio participación a la justicia, inmediatamente se solicitó los servicios de policía judicial, también se solicitaron los servicios de canes, de bomberos de la policía de la provincia, para que hay que inspeccionar en el interior del pozo. Seguidamente, bueno, ya comenzó, durante la jornada siguiente, se comenzó con toda la tarea de búsqueda, y bueno, durante la tarde, ya pasadas las 17.30, los bomberos pudieron ingresar a un pozo que tiene 50 metros aproximadamente de profundidad, y bueno, con un resultado positivo, ya que la persona a la que se buscaba estaba en el interior. Y durante la noche, en las jornadas, se estuvieron haciendo algunas averiguaciones, se estuvieron tomando testimonios, y bueno, también se logró la aprehensión de dos masculinos mayores, los que estarían vinculados a la desaparición de esta persona. Pero digo, ¿le tiraron al pozo? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la hipótesis, digamos? Bueno, todo eso es materia de investigación. La persona desaparecida estaba dentro del pozo, se continuó con la investigación, se estuvieron tomando testimonios, el personal nuestro estuvo haciendo averiguaciones, y todo ello condujo a la aprehensión de dos causantes. ¿Tenía alguna otra herida más allá de, obviamente, el golpe por la caída semejante de magnitud, digamos? Y eso lo va a determinar la autopsia. Lo que sí le puedo decir es que tenemos, se han hecho algunos allaramientos, y en la aprehensión se secuestraron algunos elementos que lo vinculan a estas personas a la causa que se investiga. ¿Era propietario de algún campo? ¿A qué se dedicaba el fallecido, digamos? Este señor tenía un campo de 20 hectáreas aproximadamente, criaba chanchos, vacas, era una persona que vivía solo, muy conocido ahí en el sector de Capilla de Citón. Bueno, Capilla de Citón es un pueblo chico donde, obviamente, todos sus habitantes se conocen. Gracias.